Han transitado por un año de no pocos retos en la labor que desempeñan. Sin embargo, los resultados en varios abordajes investigativos les avalan como un centro de referencia de la ciencia y la tecnología para el sistema meteorológico nacional. No obstante, sobre cuestiones en recursos materiales y humanos que apremian al gremio para un mejor desempeño, reflexionó su director el máster en ciencias Carlos Delphine Villazón durante el balance de trabajo efectuado en 2022. Por la parte de los trabajadores se hizo el reconocimiento a quienes se han destacado, mientras también otros expusieron trabas que imposibilitan un mejor ejercicio de las funciones que les ocupan. El cumplimiento de la efectividad del pronóstico a nivel de país, cómo anda Sin Fuego en ese aspecto, y desde el año 2017 Sin Fuego se ha destacado en ese indicador, es un pronóstico que no es el público que conoce la sociedad sinfueguera, es un pronóstico técnico que se llama, que se evalúa diariamente por unos parámetros, y luego se da una nota, una calificación al día siguiente al especialista, y bueno, ese resultado de ese pronóstico técnico es el que nos ha llevado a mantener seis años consecutivos en primer lugar en ese indicador entre todos los grupos de pronóstico de Cuba, y eso es digno de destacar. Con la radio no tenemos ninguna dificultad, la mantenemos informado, tenemos Radio Cruce, tenemos Comana y Agua, tenemos Sin Fuego, tenemos la estación de Aguada, y entonces todas esas estaciones nosotros las pronosticamos para el resto del día de hoy, para el pronóstico para mañana, incluso ya más especializado para cinco días, incluso tenemos parte agrometeorológica, agrometeorológico, pero por lo general nuestras relaciones son muy buenas y nos complace que la población se sienta complacida con nuestra información. También tenemos el uso del teléfono meteorológico que es para la población fundamental. Siempre es gratificante tenerle un espacio en el cual poderle brindar a la población y a sectores específicos de la economía y de la sociedad informaciones meteorológicas que les puedan servir para planificar sus actividades. De ahí que Tiempo a su Favor ha surgido como un gran proyecto en el cual se brindan informaciones agrometeorológicas, también climáticas, que ayudan a productores, por ejemplo, de la provincia, a vaticinar cuando pueden sembrar en un cultivo, cuando pueden bodar y realizar algunas actividades en la tierra. También a los pescadores cuando las condiciones del tiempo son favorables para salir a navegar, cuando la luna influye positiva o negativamente en sus labores y de cierta forma ya Tiempo a su Favor, que cumple más de un año en pantalla, pues ha tenido una gran aceptación en el público, no solamente por las emisiones a través de Perlavisión, sino también por las redes sociales en las cuales tenemos bastante interacción con el público sin fuego. El doctor en Ciencias Vladimir Guevara, director científico del Instituto de Meteorología, explicó sobre el necesario estudio casuístico de los problemas laborales que enfrenta el colectivo para buscar soluciones inmediatas de ser posible. En ello concordaron la doctora en Ciencias Miriam Teresita Llanes, jefa del Centro Nacional de Pronósticos, Bárbara Viñet, especialista de la Agencia de Medio Ambiente y Yarina Soto, delegada del CIMA en el territorio. Un encuentro que devino compromiso para nuevas metas a cumplir en el próximo año por este colectivo. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.